...matanzas todo el tiempo, esto es un juego absolutamente sucio, pero dentro de todo lo horrible, Sabre Shatila fue un límite de horror. Entonces unos dicen que era que esos no eran refugiados, sino que lo que estaban haciendo era rampas para botar desde ahí misiles, pero los muertos son niños y mujeres. Eso, así, son niños y mujeres. Entonces esto se va volviendo, de ahí salen los palestinos, y esas matanzas van a ser tan escandalosas que cambian la visión del conflicto, empiezan a desarrollar una simpatía hacia Arafat, y dividen profundamente a Israel, porque ahí hay manifestaciones en Tel Aviv, en donde la gente sale diciendo, ¡un momentico, Israel debe vivir, pero nadie más debe morir! Ese hecho cruza una línea en la estrategia defensiva de Israel, porque pasa a ser ofensiva. Ya en las guerras anteriores queda perfectamente claro que lo estaban hostilizando y se defendió, y que no tenía más remedio, y que donde no se defienda desaparece. Aquí, esa claridad de que lo suyo era simplemente una defensa del asedio de un mundo árabe que no lo aceptaba dentro de ellos, esa claridad aquí ya se borra, la línea se borra en Sabre Shatila. Y como eso, eso es a la sombra de los acuerdos de Camp David, que fueron en el 77. En los acuerdos de Camp David, Egipto recuperaba el Sinaí, Israel devolvía el Sinaí, Egipto renunciaba al panarabismo, primera fase. Segunda fase, la autonomía de los palestinos, el autogobierno de los palestinos. Cuando se daba la segunda fase, toda la arquitectura de la paz del Medio Oriente es la que hicieron en Camp David. La segunda parte, era la autonomía de los palestinos. Cuando se produce, cuando ya íbamos para la segunda parte, entonces no se dieron las devoluciones en la autonomía, sino que se dio la invasión al Líbano. Entonces, ahí se entrampa ese proceso, y esto de Sabre Shatila, siembra una sombra de duda, ahogada en sangre y barbarie, sobre la actitud de lo que está pasando en ese momento. Y de ahí en adelante, la reacción a la invasión de Israel va a ser el Hezbollah, que está en consonancia con Irán. Y esto se va volviendo, pero es que es en un territorio mínimo, y se va volviendo esto, el drama más impresionante. Y la última parte de la guerra, ya es tan atroz, tan atroz, porque es que aquí ya se ha metido todo el mundo. Los israelitas van a durar 20 años allá, en un descalabro, van a durar mucho tiempo allá, en un descalabro absoluto, porque cada vez están más y más y más y más enterrados en ese pantano, intervienen los cascos azules, y eso tampoco sirve de nada, luego intervienen los Estados Unidos. Entonces los chiítas, los Hezbollah, el Hezbollah, que no son todos los chiítas, pero son las fuerzas que están apoyando ahí, van a cometer un atentado, donde 200 marines, van a ser volados, en un edificio, donde además estaban dos jefes de la CIA, en una camioneta, entonces, el super atentado, va a hacer, que los Estados Unidos, retire las tropas de allá, y que vea, en el Hezbollah, y en Irán, un enemigo, de Estados Unidos, y que por lo tanto, se decida a apoyar a Irak, en la guerra, contra Irán. ¿Ve? Entonces aquí se va dando todo. Pero, a pesar de que esto no tiene salida, así como está, la va a tener, y eso es lo fantástico. Después de todo el horror del mundo, esta gente se va a poner de acuerdo. Jumblat, el líder de los drusos, va a decir, nos estamos suicidando, y del colmo del pantano, del fondo de la historia, Líbano va a salir. Líbano se va a encontrar, en los acuerdos de Taef. Líbano va a reconstruir, su ancestral historia. Líbano va a salir adelante. Tiene muchos problemas. Los sirios no se han ido de ahí todavía. Pero Líbano va a volver a existir, del fondo de las sombras. Líbano va a regresar de la historia, de la sombra de la historia. Va a haber esperanza para Líbano. Y si pueblos como estos, pueden salir adelante, cualquier pueblo, puede salir adelante. Cualquiera. Porque un conflicto de este tamaño, aprovechado por tantas potencias, parecía del todo insoluble. Y se va a encontrar una solución. Porque para todo la hay. Y Líbano va a salir. Y va a tener esperanza. Y aún la tiene. A pesar de sus muchos conflictos. El resurgimiento de Líbano. La manera como desentraban, todo este conflicto. La esperanza que pueden dar, las elecciones históricas que hay, de lo que puede pasar en Líbano. Y como todo esto, es una resonancia, sobre todo, la región del Medio Oriente. Es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los fenicios, desde los grandes navegantes, desde la exquisita comida, desde las enormes migraciones, que llegaron a las culturas, de estas tierras de la costa. Desde el trasegar, milenario, de los libaneses por la historia. En la narración de Ana Uribe. En la producción César Moreno. Para ustedes, feliz domingo.